¡Suscríbete al canal! 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 cultural y artística luego más tarde en la escuela de Vaganova en San Petersburgo en Rusia recibió el título de licenciatura en danza clásica y en Hawái estudió la técnica de José Limón que hay que recordar que José Limón fue un gran bailarín que trajo Miguel Covarrubias cuando era el director del departamento de danza a principios de los cincuenta en el Instituto Nacional de Bellas Artes y José Limón hizo escuela también en nuestro país gracias al gran Miguel Covarrubias que le dio un nuevo impulso a la danza en nuestro país hace ya setenta años pero que probablemente el impulso de Covarrubias y el proyecto de Covarrubias sirvieron para sentar las bases de lo que hoy en México tenemos como el medio dancístico sin duda alguna. Profesionalmente la maestra Sugaza Goitia fundó un proyecto cultural muy interesante que se llama Tatsu del cual seguramente ella nos hablará más adelante y un espacio cultural que se llama fuera de centro del centro que es un espacio también con características muy significativas muy libre pero un espacio de confluencia para muchos jóvenes y personas que abrevan en la vida cultural allá en Yucatán. La maestra Sugaza Goitia también ha trabajado bailó con algunas otras compañías como las de Betty Jones en Hawái también con Teatro del Cuerpo y con Onodanza. Tiene quince obras montadas de formato más o menos de una hora aproximadamente y otras más pequeñas pero ella es una mujer que ha trabajado siempre de manera interdisciplinaria y tomaría yo dos ejemplos. El primero, el trabajo que ha hecho con nuestro muy querido amigo que ya estuvo las dos sesiones anteriores Alberto Ruiz Sánchez y hizo una obra que se llama Tarde de Mogador. Como recordamos en la obra de Alberto Ruiz Sánchez son cinco novelas que hablan de ese espacio en Marruecos, en la costa del Atlántico, tan significativo para la obra creativa de Alberto Ruiz Sánchez y que retoma Susana, la maestra Sugaza Goitia para su obra. Y también trabajó otra obra que es muy interesante, se llama Arboladas, con Aurelio Assain, nuestro amigo, creador, poeta, que tiene muchísimos años viviendo en Japón. Por otro lado, la maestra Sugaza Goitia ha participado intensamente en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue joven, participó como joven creadora en ese programa que justamente trata de crear redes entre los jóvenes de las diversas disciplinas y el trabajo interdisciplinario. Además, fue, es miembro del Sistema Nacional de Creadores, ha sido jurado en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha recibido diversos apoyos para su obra. Por ejemplo, el que recibió para diálogos entre la Pavlova y la Duncan, que es una obra muy significativa. Por otro lado, ella reconoce que ha tenido influencias en su creación artística importantes, por ejemplo, de Maurice Bellar, de Cunningham y de dos mexicanos en particular. De Oscar Rubalcaba, un gran amigo también, que espero que esté con nosotros en alguna otra sesión, y de Lidia Romero, que también espero esté con nosotros posteriormente. Ha hecho giras en Francia, en Estados Unidos, en Japón, en Costa Rica, en Irlanda. Pero dentro de su trayectoria, dentro de su carrera, probablemente el mayor peso lo ha dedicado justamente al área académica. En la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ella ha impulsado diplomados y sobre todo licenciatura en danza, que ha sido muy importante y muy significativa para Yucatán y para la región del sureste mexicano. Ella ha sido realmente una de las mayores tesoneras para crear ese tipo de escuelas en allá en Yucatán y en la región del sureste, como yo decía. Y hay reflexiones de Tatiana que son muy importantes. Por ejemplo, Tatiana dice algo interesantísimo. La danza es una forma de vida. Y yo lo extendería a decir, la música es una forma de vida, las artes plásticas es una forma de vida, la poesía es una forma de vida, el teatro es una forma de vida, pero ¿cómo lo podremos sintetizar diciendo que la creación artística es una forma de vida para todos los que están insertos en el medio cultural? A diferencia de otras profesiones que tal vez salen de su oficina y terminen la de trabajo. Para la creación artística, todos, todos viven con la creación artística en el corazón y en el espíritu todo el tiempo. Esta es una forma de vida. Pero además, la maestra Tatiana nos dice que la danza es cuerpo. Nos dice que es coordinación motora. Y quisiera compartir con ustedes que hace pocos semanas vi una bebé de unos siete, ocho meses, que le ponían una música, no camina todavía, no habla todavía, y con la música movía sus bracitos y sus piernas, bailaba. Es decir, la música lleva a que el cuerpo sea rítmico y que el cuerpo, aún una persona tan pequeñita, de siete, ocho meses, pueda bailar sin caminar. Eso me pareció absolutamente fantástico. Y retrota iría ese video que seguramente todos hemos visto de Marta Cinta, esta mujer anciana, bailarina, que ya falleció, que tenía Alzheimer, que estaba en su silla de ruedas, y que hay un video que se volvió viral, obviamente en todo el mundo, cuando está en su silla de ruedas, le ponen la música del lago de los cisnes y comienza a mover rítmicamente sus manos, como lo había hecho cuando fue bailarina en Cuba, o cuando fue bailarina en España, o cuando fue bailarina en Nueva York. Es decir, una bebé, pequeñita, sin bailar, sin caminar, baila. Una anciana, una mujer, al final de su vida, con Alzheimer, sentada en su silla de ruedas, al escuchar la música que había bailado, baila. Es de eso de lo que nos habla la maestra Tatiana Cloutier. Y es, realmente, es lo que ella dice, la danza es cuerpo, la danza es sensibilidad, y la danza es espíritu. Pero además, dentro de su labor, la maestra Tatiana Cloutier, de Tatiana de Sugazagoitia, ha hecho algo muy importante, que es el impulso de la participación de varones en la danza. Por estereotipos, la mayoría falsos, absolutamente falsos. Las familias no quieren que los varones participen en la danza. Si una niña o una mujer dice que va a bailar, la familia se encanta. Si un varón dice, quiero bailar, lo quiere mandar al colegio militar inmediatamente. Pero yo creo que muchas de las compañías, y el tiempo cambiado, hay una mayor libertad para que los varones elijan la danza como una forma de vida también, como las mujeres. Pero ha sido una lucha larga y profunda a lo largo de mucho tiempo. Y en este sentido, la maestra Sugazagoitia ha sido una luchadora en este sentido, de este, de que haya varones ahí. Y como dice ella misma, la danza no tiene edad y la danza no tiene género, porque la danza es inherente a la condición humana. Así pues, le damos la bienvenida esta tarde, nos da muchísimo recibir a alguien que yo calificaría, sin duda alguna, seguramente todos nosotros, como una luchadora por la danza en nuestro país. Querida Tatiana, bienvenida a la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias por aceptar la invitación, y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Moisés, por una introducción tan bonita, me pongo chinita. Muchas gracias, de verdad, a la ULAB por generar este espacio, por esta invitación. Creo que están haciendo, no, lo platicábamos en la mañana, el acervo que se está generando con estas pláticas, o sea, es una cosa increíble, no, que nos abre, es un acervo de realmente único de la reflexión del panorama artístico nacional, y lo agradecemos, yo creo que todos, que exista esto, y me siento además como muy honrada de estar, de ser parte de este grupo de artistas, no, tan maravillosos, muchos colegas que admiro, que quiero muchísimo, no, con muchos he tenido, afortunadamente, la posibilidad de colaborar, y como Horacio Franco, por ejemplo, no, este, bueno, con Alberto, y así con muchísimos. Y entonces, pues, bueno, les comentaba yo a Moisés, que tenemos en la familia, diría mi esposo, el don maldito del habla, y entonces cuando empecé a, no, primero como que dicen, hay una conferencia, no, pues lo mío es hacer danza, pero como que hablar así en público, haciendo una conferencia, pues me, no es tan, tan mi cotidiano, y entonces siempre uno dice, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Pero ya que me puse a como armar un poco el, 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 de lo que quería yo hablarles, de pronto fue como muchísimo, entonces, sí, me paso de tiempo, si nos aburrimos, tijerita de oro, diría mi madre, que para eso hay más tiempo que vida, y podemos hacer en otro momento, pero, pero yo encantada, les quiero compartir un poco, Moisés ha hablado, ya dijo bastantes de las cosas, de lo que vamos a hablar, en este bailando entre letras, árboles, y otras esculturas. Entonces, ahorita podemos dejar de compartir pantalla, Claudia, ya vimos esa imagen, y miren, lo primero, justamente, a mí lo que me interesó mucho cuando, cuando se habló de, de, de esta cátedra interdisciplinaria, fue hablar justo del, de la interdisciplina en, en, en mi forma de, de, de armar numeritos, como diría una amiga, ¿no? Y entonces, lo primero que habría que decir es que las artes escénicas son intrínsecamente multidisciplinarias, pero que cada vez son más interdisciplinarias, ¿no? Y en esto me refiero, como multidisciplina, sí sabemos que una puesta escénica, pues conlleva del, de la obra en sí, y la escenografía, y el vestuario, y esto, y la iluminación, y la música, entonces, está compuesta de muchos elementos, pero cuando hablo de interdisciplina, es cuando estos elementos se van creando desde el inicio, se van mezclando juntos desde el inicio, cuando pienso, por ejemplo, y lo hablaré ahorita más adelantito con Mogador, cómo la idea de la escenografía ya determina mi espacio escénico, no es yo monto mi coreografía y luego problema del escenógrafo que haga la escenografía para lo que yo monté, sino vamos pensando al mismo tiempo y vamos creándolo al mismo tiempo. Y bueno, dicho esto, sí les voy a platicar un poquito rápido de, de mi bagaje familiar, que ya también, Moisés, que bueno, porque entonces ya, ya vas como avanzando en lo que yo tengo que decir y espero poder ir un poquito más rápido. Pero sí me es importante porque soy una convencida de que, de todo esto, de lo que nos alimentamos desde niños y jóvenes, es que surgen nuestros intereses y nuestras búsquedas como adultos, ¿no? Entonces, de este lado materno, que vengo de esta abuela y madre, actrices, y por el otro lado, mi padre, que también es un refugiado de la guerra, es un refugiado español, fue un gran maestro de matemáticas, un amante de la literatura y de la danza, incluso él bailaba danzas vascas, y del arte en general. Entonces, desde niña, en efecto, los teatros han sido, pues, espacios muy familiares, muy cotidianos, han sido mi lugar de recreo, y son espacios mágicos, ¿no? Que por su naturaleza tienen esta posibilidad de transformarse, y entonces te transportan a otros lugares. Entonces, esa magia, para mí es, wow, ¿no? Eso me hace a mí llevarme y ir hacia eso. Entonces, acompañando a mi mamá a su trabajo, aprendo y me enamoro de todos estos rituales previos a una función, y a todo lo que sucede detrás del escenario, ¿no? Desde la metamorfosis del individuo en su personaje, a través del maquillaje, del vestuario, hasta los movimientos escenográficos de utilería, iluminación, los cambios de vestuario, los cambios de escenografía, porque entiendo entonces que una presentación teatral es como un barco en el que todos van trabajando en equipo, actores y técnicos, para llevar esta magia al espectador. Y cada elemento es tan importante como el otro para el todo. Y de ahí el respeto al trabajo de todos. Entonces, a mis ocho años, mi mamá obtuvo una beca para estudiar dirección escénica en Gales, en el Reino Unido. Y ahí empecé a tomar clases de ballet con una maestra, una viejita, que debe haber intuido que la danza era mi destino, porque incluso me propuso darme clases particulares para que avanzara más rápido. Y yo era muy feliz en esas clases y no es como lo más común que una niña chica esté feliz en una clase particular, ¿no? Y menos con dos viejitas. La pianista también era como mayorcita y esto. Y entonces también ahí en Cardiff, la escuela nos llevó a ver el ballet Coppelia con el Royal Ballet. Y como era una función para escuelas, pues previo al ballet en sí, nos dieron una charla acerca de la historia que íbamos a ver, de lo que significaban los movimientos para que fuéramos entendiendo toda esta historia. Y nos dieron, ¿no? Pequeños elementos como de la pantomima del ballet, ¿no? De lo juro y me enamoro y me voy a casar y todo esto. Y a mis ocho años eso fue suficiente para que yo dijera de aquí soy. Entendí que no se necesitaba necesariamente la palabra para poder expresar y que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y entonces en ese momento decidí ser bailarina. Mi abuela siempre dijo, pero ¿por qué no fuiste una actriz? Eres muy buena actriz. Y a mí me ganó, siempre me llevó el cuerpo. Pero no niego mi lado actriz. A la par, mi papá nos regaló a mi hermano y a mí el placer por la lectura y el amor por los libros como objeto. Todos los sábados nos llevaba a la librería francesa en la zona rosa en la Ciudad de México. Cada uno escogía su libro y de ahí nos íbamos a un café y ahí mi papá nos iba contando historias o acerca de la vida del autor que habíamos escogido o de algo relacionado con el libro en sí que habíamos escogido. Y escucharlo era fascinante. De verdad fue como el mejor maestro de literatura que tuve yo en la vida. Fue guiando nuestras lecturas desde los clásicos, ¿no? Llevándola, ¿no? Los Víctor Hugos y esto y de repente ya llevándonos un poquito más profundo a empezar a leer a Cortázar, a Marguerite Jursonar, a Marguerite Duras, a Saramago. Entonces cuando de repente yo me doy cuenta, yo a los 16 años ya estaba leyendo estas cosas y entiendo que leer es otra manera de transportarme a otros lugares. Y entonces estos dos mundos, el teatro y la literatura, alimentaban mi mundo interno que yo podía expresar a través del movimiento en mis clases de danza. Y por mi lado, digo, por su lado mi mamá me regaló su amor por la poesía y por los autores latinoamericanos. Ella usaba muchísima poesía de Rosario Castellanos, de Jaime Salvines, de Octavio Paz, de Neruda y de Avilariño, ¿no? En sus espectáculos y yo me encantaba acompañarla y entonces ahí voy realmente amando la poesía. Entonces con mi mamá veía teatro y mi papá me empieza a llevar a ver danza. En los años 80, yo siendo adolescente, tuvimos la fortuna en México de poder ver casi todas las compañías de danza más reconocidas y fantásticas del mundo, ¿no? Y entre ellas estuvieron el ballet del siglo XX de Maurice Berard y el Netherlands Dance Theatre que lo dirigía Giri Killian. Y esos para mí fueron un parteaguas porque si bien los bailarines eran claramente unos Rolls Royce de técnica clásica, el lenguaje que se estaba usando en escena ya tenía otra visión que la de los ballets clásicos como el Giselle o el lago de los cisnes, ¿no? Entonces ahí descubro el neoclásico y este fue la puerta para adentrarme y poder entender la danza moderna y la contemporánea. Y también vimos ahí a José Limón, justamente a Martha Graham, a Paul Taylor, al Vinay Lee, ¿no? Incluso a Merce Cunningham que admito que a mis 13 años yo ahí todavía dije, ¿no? Y la cuestión sonora de John Cage, pero bueno, a los 13 años se vale. En esa época también empecé a estudiar, entré a estudiar con la que considero mi madre dancística que es la maestra Farahilda Sevilla, que es una egresada como pedagoga en danza clásica por la Escuela Coreográfica de Moscú. Y su visión de la danza y del arte también era mucho más amplia que del solo del ballet y nada en contra del ballet, amo el ballet. Pero su objetivo era crear artistas contemporáneos, incluso muchos de los bailarines de ese momento de ballet nacional se entrenaban con ella en riguroso ballet, ¿no? Íbamos de malla blanca, era rigurosísimo. Pero tomábamos también clases de graham y clases de teatro con Abramo Seransky, ¿no? Entonces cuando yo me voy a los 16 años a la URSS, a Rusia, a estudiar, ya no me voy con esta idea de ser una bailarina de ballet, sino de adquirir esta técnica tan completa y tan compleja para poderla aplicar donde luego yo quisiera. Y bueno, de las otras artes, la música para mí es indisoluble con la danza, aun cuando se baila en silencio, ¿no? El cuerpo tiene su propia música. Pero la música clásica siempre estuvo presente en casa y las clases de ballet, pues también reforzaban esa musicalidad, que por suerte no nada más era con un repertorio de los ballets, sino también más amplio. Y miren que hay repertorio del ballet, ¿no? Así valladera y uno dice, yo sí quiero hacer un adagio con eso, amo eso. Pero la música, y es algo muy chistoso, ¿no? En general los bailarines son como muy melómanos y muchos te pueden decir que escuchan música todo el tiempo. A mí me afecta muchísimo la música. Me distrae, ¿no? Inmediatamente me lleva a un movimiento interno físico y emocional. Entonces, si voy oyendo música cuando manejo, seguro no llego a donde iba porque ya me fui a otro lado y me ha pasado muchas veces. No puedo escribir, ¿no? Porque me lleva a bailar internamente, ya me fui para otro lado. Y bueno, y el arte visual, afortunadamente en casa, porque en esa época, claro, no estaba el internet y entonces no nos podíamos así como googlear, ¿no? El grito de Monk. No, no, podíamos hacer eso. Pero mi padre tenía una gran colección de libros de arte que heredé, afortunadamente. Y entonces todos los Rembrandts y las grandes obras, los Picassos, los impresionistas, los Godin, de alguna manera ya eran como imágenes familiares, que no luego cuando vas a los museos dices, ay, voy a ver a los amiguitos, ¿no? Porque ya los conoces, ya son tus amiguitos. Pero justamente el arte contemporáneo, le voy a dar el honor a mi hermano Julián, que fue el que nos arrastraba y nos llevaba a las exposiciones. Y entonces ahí descubro muy joven las instalaciones. Y estas obras me invitaban a desear bailar allá adentro. Esta cuestión de que el cuerpo humano puede intervenir estos espacios, me gustó. Entonces, de todos estos ingredientes, debe ser que nació mi amor por la danza y el teatro, pero siempre acompañados de la literatura y de las artes visuales. Y bueno, como no somos generaciones espontáneas y justamente estamos siempre impregnados por otras personas, ¿no? Nos van influenciando, nos van dejando sedimentando cosas. Les voy a platicar rápidamente de justo de los coreógrafos con los que yo trabajé al inicio de mi carrera y que me fueron muy significativos. Entonces, Claudia, pudiéramos ahora sí compartir la diapositiva dos, por favor. Bueno, ahí participé con Lidia Romero, que para mí fue mi primer trabajo profesional, que fue justo antes de irme a Rusia, que es la imagen que ven en el centro arriba, que fue un espectáculo en los jardines del Museo Tamayo. En Hawái, como comentó Moisés, trabajé con Betty Jones, que fue la mano derecha de José Limón, ¿no? Y entonces tomar clases con ella y bailar con ella era, pues, estar tomando y teniendo clases de historia de la danza como muy cercana. Con Farahilda Sevilla, que fue mi maestra, participé en un montaje de los cuatro Narcisos, que son las que están hasta arriba a la izquierda y hasta abajo a la derecha, ahí, con música justamente original de Arturo Márquez y la escenografía nada más y nada menos que de Gabriel Macotela. Y de ahí aprendí, uno, a colaborar como un intérprete creativo, es decir, que a partir de la guía del director, el intérprete es quien construye la partitura de movimiento, que eso es ahora como muy común, pero no lo era hace 35, 37, 40, 50 años. Y dos, la trascendencia de rodearte de colaboradores creativos de alto nivel que te cuestionen, ¿no? No quieres a alguien que te diga, sí, 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 y haga lo que tú le dices, quieres gente que aporte cosas distintas, que cuestione, porque de ahí van a salir nuevas ideas. Otro que fue como muy relevante es Raúl Parrao, que es un gran coreógrafo, de pronto él se esconde, ¿no? Este, y él y su danza bizarra, él tiene un mundo fantástico interno que lo lleva al escenario, como su mundo de los cómics, y tiene una cuestión muy teatral. Y entonces justamente esta cuestión narrativa teatral, donde usaba escenografías, a mí me hizo como mucho sentido, dije, claro, la danza es teatro, ¿no? No, no, no está peleada una cosa con otra. Oscar Rubalcaba, con quien también trabajé y colaboré muchísimo, no es por decirles, pero soy su musa, I'm his muse, y él se los dirá, así es, y él es my darling forever. Este, con él, es increíble trabajar con él, más si viene con un cappuccino y entonces peligro, peligro, pero él llega sí sabiendo exactamente qué montar, te monta por aquí una cosa, construye por acá otra, pam, y cuando ves dices, guau, o sea, es realmente fabuloso. Y la otra persona con la que también, pues sí, no lo puedo negar, es con mi mamá, con Susana Alexander, que con ella he trabajado, ahí estoy abajo en medio, en justamente la madre judía, y de que no solo aprendo que se tiene que ser artista, sino un artista acaba también siendo su propio productor, su gestor, su todólogo, ¿no? Este, como diría, y bueno, y si en el intermedio salgo a vender las palomitas, pues si te puede también. Entonces, si quieren, dejamos de compartir pantalla, y entrando entonces en materia de cómo compongo, de cada uno de estos maestros se va en efecto sedimentando lo que más me gusta, lo que más me, pues me hace como justo, ¿no? El clink, el decir de aquí soy, y voy con ese aprendizaje iniciando mi travesía y como coreógrafo en el 1998. Entonces, en esta búsqueda inicial, quería yo hacer un solo, ya llevaba muchos años bailando con muchos coreógrafos, y quería conjuntar este lado bailarina y el actoral, porque también había estado yo en comedia musical por aras del destino, ahí si no canto, me decían, tú mejor no cantes, pero báilale y actúale. Había actuado en otras, en otras par de obras, entonces tenía yo muchas ganas de usar texto en escena, mi mamá entonces llegó con una pila así de monólogos para mujeres, lee todo esto, de aquí vas a encontrar algo. Y yo leí todo eso y no encontré nada, porque nada me resonaba para poderlo volver danza. Pero entonces en ese momento, que además acababa yo de ser mamá, me pongo a leer los nombres del aire de Alberto Ruiz Sánchez, y entonces ahí sí encuentro el mundo poético que estaba yo buscando. Entonces me le acerco, ¿no? Pero bueno, y es que voy primero una cosita, siempre me ha parecido en la literatura, que la narrativa se va a acercar más al teatro, y que la poesía con sus metáforas y estas lecturas más abiertas, se acerca más a la danza, ¿no? Y entonces puede ser, o más bien, yo sí creo, que es por ese espacio intermedio que es en el que escribe Alberto, ¿no? Que el otro día lo comentó en su charla, que antes él la llamaba prosa de intensidades, pero ya la dejó de llamar como sea, no importa, pero ahí es donde yo encuentro ese espacio también en esta cuestión híbrida mía, donde puedo conjugar mi danza y la teatralidad, ¿no? Entonces, y es el encuentro de mi danza con la literatura. Entonces cuando yo me le acerco así de, ay, este, mucho gusto, yo quisiera, me encantó su libro, me permitiría, ¿no? Este, usar el texto, y yo de verdad creí, porque ya le había pasado a mi mamá, o sea, a otra persona un poco le había pasado así, cuando con un autor, que el autor era el que decía, ok, y entonces yo escribo la dramaturgia, ¿no? Como a veces también pasa para las películas, y entonces Alberto que me dice, ¡qué emoción, Tatianita! Haz lo que quieras. Swack, ¿no? Y entonces haz lo que quieras, pues fue un reto enorme, porque yo nunca había, pues, construido una dramaturgia de texto, pero pues ahí voy, ni moque, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje, y lo agradezco muchísimo, porque finalmente cuando tienes esos retos, cuando te lanzas como el borraza a algo desconocido, pues ya adquieres una experiencia que ya nadie te la quita, ¿no? Entonces, y luego entonces te vuelves audaz, porque ya verán, he sido audaz, he sido audaz. Y entonces voy, desde entonces, esta cuestión de crear esta dramaturgia, de realmente escribir como un guioncito, se volvió algo súper importante, y entonces no importa si hago algo narrativo, lineal o no, o si hago algo abstracto, siempre construyo un guion que me lleve a mí, y al espectador, y al intérprete, a poder entender el significado de lo que estamos viendo. Y entonces, bueno, conociendo a Alberto, y vamos a compartir la diapositiva tres, porque ahí empezamos una súper bonita amistad, y una colaboración que ha durado, pues, ya más de 20 años, y hemos hecho muchísimas colaboraciones, ¿no? Y he presentado, me ha invitado a presentar sus libros bailando, lo he puesto yo a bailar, y él es feliz, incluso, este, siempre se anima, como lo pueden ver, en todas, él está bailando feliz. En una, en la de, la que está abajo en, al lado izquierdo, que me está leyendo la espalda, ese momento fue muy chistoso, porque él me hacía así en la espalda, y yo sentía cosquillitas y decía, ay, que no le siga, porque me voy a dormir, ¿no? Y lo que él quería era como abrirme como iPad para que creciera la letra, pero pues, desafortunadamente, todavía eso no, no funciona así. Y entonces, bueno, vamos a compartirla cuatro de una vez, así es como empiezo este montaje de Tarde en Mogador, y como les dije, decidí lanzarme con todo, ¿no? Entonces, quise que tuviera música original, porque esa experiencia vivida en Los Cuatro Narcisos me reveló la importancia de que la música no tenga una historia previa para el espectador, ¿no? Que no traiga ya una, el espectador llegue con su memoria, sino que sea algo nuevo, con una escenografía, que aquí vemos la de Jorge Ballina, que meta al espectador ya en el mundo que estamos proponiendo, y todo, entonces, todo tenía que ver, ¿no? La escenografía, el vestuario, la iluminación, todo trabajando en conjunto para esto, y entonces, aquí trabajé con Oscar Rubalcaba, fue mi codirector, era mi primer solo, yo iba a estar inmersa en el escenario, yo necesitaba un ojo externo que me ayudara, y entonces justamente con Oscar Rubalcaba, con quien le confió tantísimo, estábamos echando una lluvia de ideas, y él de repente dice, y si el otro personaje, porque es este personaje, ¿no? Alberto lo comentó, que son dos mujeres que se enamoran, si el otro personaje, en vez de que sea a nivel físico, fuera con voz, con sonido, y dijimos sí, y entonces invitamos a Rita Guerrero, tuvimos la fortuna de tener a Rita Guerrero durante las primeras temporadas, y se convirtió en un solo acompañado, que ya cuando Rita no pudo estar, su presencia física la llevaba una actriz, Pilar Padilla, o posteriormente Ana Flores, una bailarina, pero la voz de Rita siempre se quedó. Y entonces, si ven, aquí justamente lo que les decía al principio, Ballina dice, ok, si esto es un, es una isla, estamos en una isla, no podemos usar todo el escenario, entonces compramos un, la elipse, o sea, yo iba solo a poderme mover en esta elipse, compramos un linoleo en color arena, que estaba circundada de arena y llena de caracolas, y esta tela translúcida, que según la, se iluminaba, dejaba ver o no, y generaba entonces estos distintos espacios, no, como esta ventana, o una cueva, o el amam, donde justamente ahí aparecía Rita, no, creando este ojo donde ella aparece y luego ya bajaba, entonces se veía, se lograba generar todo esto, no, entonces fue un dream team, no, con música de Armando Contreras, el vestuario fue de Cristina Sousa, y entonces eso, pues me lancé con todo, y debo decir que fue un espectáculo que tuvo una gran aceptación, estuvo nominado como de los mejores espectáculos de ese año, viajó a varias partes, luego tuvimos que transformar, en un momento dado la escenografía, murió esa tela, pero entonces otro iluminador creó como una celosía a partir de la luz, ¿no? Entonces fue transformándose, me la tuve que aprender en francés, porque fuimos a un festival en el que Alberto era el invitado especial, y ahí lo montamos también. Entonces esto ha sido mi experiencia con Mogador, pero vamos a dejar de compartir pantalla, por favor, porque les voy a platicar de otro de mis pequeños obsesivos, de mis obsesiones, que es el diseño de la imagen de la obra, ¿no? Eso es lo primero que ve el espectador, ya sea en una imagen publicitaria, ya sea en el programa de mano, es como cuando vas a una librería y la imagen del libro, la portada del libro, te atrae o no te atrae. Cuando estaban los discos ya no hay, pero bueno, también, ¿no? La portada del disco se te antojaba o no se te antojaba, y entonces eso para mí ha sido como muy, muy importante. Y entonces me gusta colaborar con diseñadores, pensamos en esta imagen. Además, el programa de mano, la imagen inicial, siempre se hace antes de que se ha estrenado la obra. Entonces no hay imagen de la obra, no hay fotos de la obra. Entonces hay que crear una imagen, y a mí eso me gusta, dar una imagen más bien que sugiera a que revele una foto de la obra. Entonces muchos festivales te dicen así como, ah sí, pero vamos, y es lógico, el festival tiene su diseño de su festival e insertan una foto de los participantes. Pero el chiste para mí es no develar la obra, sino sugerirla, que se les antoje verla. Entonces les voy a mostrar justamente el programa de mano de tarde en Mogador. Entonces ahí se ve, sí. Es cuadradito. El programa normalmente, ¿no? Como que el típico es de una hoja carta, se dobla y ahí se pone la información. Y entonces acá el diseñador dijo, no, vamos a hacer algo más coqueto, que no se gasta ni tampoco. Entonces es cuadradito. Escogimos los colores sepia porque eso me habla de desierto, me habla de nostalgia, ¿no? O sea, no nada más era porque no teníamos dinero para muchas tintas, sino por esto. Y nos fuimos a tomar fotos con una gaza, todavía no estaba el vestuario listo, pero estaba en proceso, pero entonces decíamos, es gasas. Entonces cuando lo abres, vuelves a tener imágenes sugerentes de la obra, más no de la obra. Hay un texto de Alberto Ruiz Sánchez, muy bonito, uno de sus poemas, ahí está ya luego ya todos los créditos. Y la tipografía, también la decidimos buscar una que un poquito nos dijera algo arábico, ¿no? Entonces, si le pensamos, no es como, ah, bueno, hay que decir esto, no importa cómo, sino realmente me gusta porque yo espero, y creo que sí, todavía hay gente que tiene su programa de mano, o luego había estos separadores de libros, ¿no? Con la imagen, y que te puedas llevar algo que te recuerde qué es lo que viste. Otro programita de mano que les voy a compartir ahorita y luego ya les hablo de esa obra, fue el de Buscando el Camino me encontré, o La Dulce Nina, que era un espectáculo para niños, fue mi segundo espectáculo, y entonces acá fuimos con ilustración. La primera versión no era todo color, pero esta ya es muy linda todo color, y entonces el vestuario era tal cual, ¿no? Con mi jumper amarillo, mis zapatos verdes, mi peluca naranja, era crear como dibujitos, era como una cuestión de dibujitos, y cuando abrías, ahí están todos los personajes en este ropero enorme, que también entonces también era escenografía de ballina, y de ese ropero enorme adentro estaban todos los elementos que luego se convertían también parte de la escenografía, entonces había un paraguas verde, porque los paraguas se convirtieran en la fronda de los árboles de este bosque en el que la niña se internaba, y entonces ahí van estando todos los personajitos, hay una pequeña sinopsis que el papá le podía contar al niño, y volvemos a decir, el niño se puede llevar esto, y en la noche no puede buscar estas cosas, entonces a mí vuelvo, ahí vienen mis obsesiones de amo los libros como objeto, este no es gratuito, no, es ha sido algo que he llevado siempre. Y bueno, algo que creo que es importante, yo lo platicaba con Moisés en la mañana, es que yo desde el inicio de este camino coreográfico, tomé la decisión de no ser una compañía como tal, de no tener un grupo de bailarines fijos, para mí eso me restaría libertad, ¿no? Porque conformar una agrupación conlleva toda una serie de responsabilidades y obligaciones que no va con tanto con mi modo de creación, ¿no? Me sentiría presionada de tener, por ejemplo, que estar montando obras en la que siempre estén todos los intérpretes, o me sentiría mal de decir, bueno, pues ahora es un dueto y ustedes cinco no bailan, ¿y qué hacen? Ahí están ahí sentadotes aburridos, qué horror tener a la gente aburrida, me molesta muchísimo, ¿no? O tener que entrenar siempre juntos, aunque no tengamos funciones o ensayos, yo digo, somos adultos, entrenen, cada quien entrena en lo que tiene que entrenar, y entonces, claro, sí he creado equipos de trabajo, ¿no? Muchos bailarines han bailado muchas veces en muchos espectáculos, pero me es muy estimulante cuando nos volvemos a encontrar para un nuevo proyecto, y cada uno trae cosas que, nuevas historias que contarnos, que compartirnos, entonces se vuelve mucho más divertido que estar en esta obligatoriedad de estar juntos, ¿no? Entonces, esa ha sido una decisión, y creo que tiene que ver con lo que también he vivido en casa, ¿no? A nivel teatral, mi mamá tampoco es que esté o sea forma, forme parte de una compañía, sino los actores tienen más esta cuestión de invitar por proyecto, y así me ha funcionado muy bien. Entonces, de estas dos formas de creación, o más bien tengo, de mis formas de creación tengo como dos vertientes, y una es esta muy teatral, que va siguiendo esta ruta de alguna manera inspirada en la literatura, inventando historias, construyendo dramaturgia, ¿no? Narrativa, lineal o no, apoyada de escenografías poco comunes para la danza, ¿no? Con cosas muy grandes que requerían muchas veces mudanzas para irnos, para trasladarnos, y eso fue de pronto un una complicación, ¿no? Para poder viajar en diferentes festivales nacionales de danza, porque en danza no están acostumbrados a ese tipo de escenografías, en teatro sí, siempre se contemplaba, no sé si ahora, pero al menos antes siempre se contemplaba como el presupuesto para transportar las escenografías, en danza no, entonces eso complicaba como, o no te dan el tiempo para montarlas, ¿no? Así llegas, montas, luces y bailas y te vas, y una escenografía muy grande pues requiere más tiempo de montaje, pero he sido muy feliz sintiendo estos mundos llevándolos a cabo. Poco a poco he ido siendo cada vez más minimalista, pero fui muy feliz de poder haberlo hecho, ¿no? Y entonces el otro lado es el lado más conceptual, más abstracto, casi performático, y que me va llevando cada vez más en espacios alternativos. Entonces de este lado teatral nacieron justamente Buscando el Camino Me Encontré, y podemos compartir la diapositiva 5, por favor, Claudia. Entonces este espectáculo para niños, ahí se ven los paraguas, con todo, la ropa, o sea, vean qué maravilloso ballina, que se le ocurre, que entonces iba a haber un bosque, pero estamos en el ropero, ¿no? Todo pasa como ahí adentro. Entonces los paraguas son la fronda y las ropas son los troncos de los árboles, ¿no? Entonces eso fue. Luego, pasamos a las seis, Recuerdos de Infancia y un Pollo, fue una obra de humor negro, que también aquí no fue con escenografía de ballinas, sino con escenografía de Juliana Fessler, que era una escenografía como en dos niveles, con una rampa peraltada, con una escalera, teníamos a Roberto D'Amico como actor representando al lector, porque fue una obra que hice como para prepararme para la muerte de mi papá, y construí todo a partir de cuentos de humor negro, toda esta obra. Pasamos a la siguiente, a las siete, ¿no? Entonces ahí se ve, entonces si ven todos los elementos, ¿no? Pollos de látex crudos, luego había unos rostizados, había de papel, plumas, enorme, ¿no? La estufa, en fin, todo esto. Otro fue, si vamos a la ocho, por favor, breves episodios del cotidiano femenino, que aquí fue, quise jugar con sketches cómicos, dancístico, teatrales, como un sitcom. Entonces aquí no había una gran escenografía, pero sí hay otra vez todos los elementos, ¿no? Este, atrás lo que sucedía, todo el cambiadero atrás, era divertidísimo. Si te equivocas, la molaste, ¿no? Y vamos al que sigue, que es el Jardín Encantado, que este fue un espectáculo que ella hice en Mérida, ven también el anterior, es un espectáculo para niños itinerante, donde el Cuentacuentos va narrando leyendas de pájaros mayas, entonces leyendas mayas de pájaros también de la región, y vamos viendo y vamos encontrando a los pájaros en los distintos jardines, en las terrazas, en las azoteas, y así. Dejamos de compartir pantalla un segundito, y bueno, esta conjunción de danza y teatro, y palabra movimiento, me parece que acerca a un público que no está tan sensibilizado con una danza abstracta, y a mí me hace de verdad muy feliz cuando la gente se te acerca y te dice, ay, es que su danza sí la entiendo, ¿no? Y entonces digo, ay, qué rico, que es para que la gente lo entienda, para que la gente pueda gozarlo. Y en ese terreno, o en ese sentido, la gente de teatro ha aceptado muy bien todas estas propuestas híbridas que hago, y la gente de danza a veces es un poquito más reacia, ¿no? Es así como quieren algo más purista, pero bueno, así es. Pero con la última obra, así como muy teatral que hice, me llevé una sorpresa increíble. Y entonces, esta última obra que fue teatral, fue justamente Ana Pablo Baezadora Duncan Diálogos, que fue una obra con la que festejamos, y sí fue en el The Royal We, 50 años de vida y 35 años de trayectoria. Mi compañera de esta aventura, que fue Carmen Correa, y yo, o sea, las dos estábamos cumpliendo, yo soy un añito, bueno, unos meses mayor que ella, estábamos cumpliendo 50 años, y las dos de repente, ¡ay, qué padre, 35 años! Pero todo esto empezó porque yo dije, bueno, ¿cómo voy a festejar mis 50 años como bailarina? ¿Con qué lo hago en escena, no? Y vuelvo, no es que ella sea así como, ¡ay! ¿Cómo se le ocurrió eso? Pues bien fácil, mi mamá había hecho también eso, de voy a hacer un espectáculo para mis 50 años. Entonces digo, no hay nada más, no sigue, ¿no? Y me gustaba mucho pensar en el personaje de Isadora Duncan, o sea, dije, algo con Isadora, pero de repente me entró la cosa de decir, no tengo ganas de que sea un solo, no tengo ganas de estar solita en escena, y me pongo a investigar, estoy leyendo, y descubro que Ana Pavlova, que es contemporánea de Isadora, e Isadora es tres años mayor que Ana, las dos mueren a sus 50 años, y entonces de repente dices, ¡eh! Unas muertes a los 50, y aquí festejando los 50, suena bien. Las dos son migrantes, ambas vivieron en Rusia, Ana sale de Rusia, migra de Rusia, y Isadora entra a Rusia. Y entonces dije, ¡uy! Aquí hay material. Entonces, se me ocurrió que juntara estas dos mujeres ya muertas en una estación de tren, como esperando al tren que las lleva al más allá, ¿no? A la eternidad. Entonces, esta tren de Caronte, digámoslo así, y esa fue como mi idea inicial, y le llamo a Carmen Correa, porque teníamos muchos puntos en común, nunca habíamos trabajado juntas, nunca, nos habíamos visto, pero siempre coincidíamos en muchas cosas, y entonces le llamé y le dije, oye, ¿quieres ser mi Ana Pablo? Le encantó la idea, y le entró. Entonces, también invité a un dramaturgo, a Salvador Lemis, para que escribiera el texto, porque aquí eran diálogos, y dije, bueno, no, este, Zapatero, a tus zapatos, cada quien lo suyo, y él nos ayudó muchísimo a construir este mapa de la obra, otra vez, esta estructura, pero cuando empezó a mandarnos los bocetos de los primeros diálogos, nos sentíamos incómodas, como que no iba por ahí, y de pronto ahí Carmen y yo tomamos la decisión de escribirlo nosotras, porque éramos las que sabíamos qué queríamos decir. Entonces, como les dije, somos bien audaces, cuando había yo escrito una obra de teatro, en mi vida, y en conjunto, menos. Y entonces nos pusimos a escribirlo, y fue una locura, era increíble cómo íbamos construyendo a partir de nuestras improvisaciones, y llegábamos, no una, no dos, más de 20 veces, a decir al mismo tiempo la misma palabra, o la misma frase, y decir, es que es lo que sigue, por supuesto es lo que sigue, y era fantástico, tuvimos unas discusiones increíbles, fue maravilloso, maravilloso. Tuvimos, vamos a compartir entonces la, la, la diapositiva 10, por favor. Y entonces este es nuestro, justamente nuestra imagen, en la que queríamos justamente no, no develar a Ana e Isadora, sino somos Tatiana y Carmen que invitamos al público a este diálogo. Y conjugamos a un equipo maravilloso, tuvimos asesoría actoral y escénicano de Analy Gómez, de mi mamá, Roberto D'Amico, nos echaron ahí la mano, podemos compartir la 11, por favor. Y Mateo Montini, que ha sido un colaborador, es mi diseñador, fue mi compañero en la licenciatura de gestión, fue lo mejor de esa licenciatura, conocerlo a él. Él diseña esta, esta estación de tren, ¿no? Con nuestro reloj que es como el del, el del Musée d'Orsay, el del que d'Orsay hay en París, ¿no? Con todas estas tonalidades, el art déco, ¿no? Y nuestra banquita. Hay unas lamparitas ahí, entonces bueno, todo eso fue como muy cuidado, el vestuario fue evidentemente cuidadosamente investigado, y aquí la música no fue música original, porque si era importante contextualizar a estas mujeres en su contexto histórico, ¿no? La redundancia. Entonces bailamos, bailábamos, yo bailé, bueno, no, no se las, no se las spoileo, pero se baila una muerte del cisne, se baila danzas de Isadora, ¿no? Se bailan varias, varias cosas. Y entonces vamos a compartir la que sigue, por favor. De repente ahí estábamos, ya Ana e Isadora, nos entró un pánico ya cuando estábamos por estrenar, porque de repente dijimos, vamos a estrenar, bueno, vamos a festejar 35 años de bailarinas actuando, ¿no? Es como, como si un pianista dice, sí, voy a festejar mis 25 años de pianista tocando la flauta. Entonces de repente nos entró de verdad un pánico así de, ah, sobre todo Carmen nunca había actuado, yo como quiera y tenía ya un poquito más de, de piso. Y yo le decía, pero es lo mismo, ¿no? O sea, cuando, cuando haces una muerte, digo, cuando haces un Giselle, estás actuando, o sea, es lo mismo, ¿no? No, no. Y entonces teníamos eso, un poco de, de susto y de pronto cuando estrenamos fue mágico. La gente se reía cuando se tenían que reír, eh, nos enteramos luego que lloraban, se conmovían, eh, cuando dimos una función para los niños en, en, de la escuela de danza del Senar, eh, hacían hasta, ¿no? Cuando, cuando Ana me confrontaba, de repente oían a los niños decir, uuuh, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Entonces sucedió, fue mágico, el público que no conocía a estas dos mujeres, eh, pudo conocerlas porque sí, sí tiene un, un lado didáctico, sí, sí bailamos, eh, y bueno, ya extraño muchísimo poder seguirla bailando y hacer giras con, con mi queridísima Carmen Correa, porque es francamente incomparable como la Ana Pápula. Pero bueno, vamos a dejar de compartir, que yo podría seguir viendo a, a mi Ana, que la extraño. Pero vamos a pasar a mi versión, este, a la creación más abstracta y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque si nos empieza a comer el tiempo o los estoy aburriendo, ustedes díganme, ¿cómo vamos? ¿Felices? ¿Sigo? Va. Entonces, en este lado un poco más abstracto, eh, les cuento, en el 2006, ya viviendo en Mérida, acabando recién casi llegada a Mérida y recién operada de la rodilla por segunda vez, conocí al compositor argentino Sebastián Castaña y con él formé un proyecto que denominamos el laboratorio de lo efímero, que eran piezas cortas creadas para eventos de una sola presentación, por eso lo efímero, y en espacios no convencionales para las artes escénicas, ¿no? Entonces, como la inauguración de una exposición o la presentación de un libro, encuentros disciplinarios, o sea, varias cositas que íbamos haciendo ahí. Y entonces, de estos experimentos surgió la idea de hacer la mirada de Ulises, que codirigimos, de verdad, desde la idea, desde el cómo, desde, y otra vez, unas discusiones creativas increíbles, ¿no? O sea, lo extraño muchísimo, él vive ahora en Inglaterra y es difícil como encontrarnos hasta por el horario. Entonces, acabó siendo una obra de gran formato, empezó siendo uno de nuestros laboratorios de lo efímero, que él hizo una pieza para flauta transversa, y que era Eolo, y entonces yo dije, y era Ulises encontrándose con Eolo, con el dios Eolo, que es el dios del viento, y entonces yo dije, Ulises, eso hay que hacerlo en grande. Y entonces, bueno, nos lanzamos, podemos compartir la número trece, por favor. Y entonces ahí está nuestra imagen de Ulises, que era este mar. Y otra cosita, aprovechando que me acuerdo, justo con la cuestión sonora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a los teatros y te ponen una música ambiental para sus oídos? Que no tienen nada que ver con lo que vas a ver, y es nada más como para que, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados o que tiene que haber ruido, y me choca. Entonces, de verdad, me choca, y entonces no, ¿no? Quito eso, y ya sea, o estamos en silencio, o proponemos un ambiente sonoro que ya te va metiendo también a lo que es la obra. Entonces, por ejemplo, con Isadora y Páblova, entraba el público ya escuchando todo el ambiente de una estación de tren, ¿no? La sonido, la gente tomando el cafecito, todo, todo, todo de una estación de tren. Y acá, evidentemente, era sonido de mar, sonido de mar, sonido de mar, sonido de mar. Entonces, bueno. Y aquí, como verán, estoy con el dios eolo de la flauta no transversa, que es Horacio Franco. Horacio estuvo en las primeras funciones y mágico. O sea, Horacio Franco es un extraordinario artista, pero es un extraordinario ser humano, es lo más disciplinado, uno entiende por qué es así de grande. O sea, de verdad, lo adoro, ¿no? A mí eolo maravilloso. Podemos pasar a la 14. Entonces, esta obra es mucho más abstracta y conceptual, aunque sí tiene una narrativa, pero es no lineal, sí vamos en más abstracto. Y aquí estamos en una de esas otras esculturas que les digo que me gusta bailar. Este es mi barco, es mi Ítaca. Y se movía por el espacio, allá abajo, luego al final se levantaba, ¿no? Como una cuestión ya como ya de estrella que te guía hacia dónde vas. y entonces, bueno, fue una obra, me encantó y además trabajar en conjunto con el compositor fue como lo máximo. Pero vamos a pasar a la 15. La primera obra que hago en este tono un poco más abstracto, a diferencia de todas estas otras que había yo estado haciendo como muy, muy teatrales y narrativas, fue Viaje al reencuentro que le hice en el 2005 y fue como una forma de procesar la muerte de mi padre. Entonces, a diferencia de los pollos donde había de todo, que estaba yo preparándome para su muerte, aquí dije, no, nada, quiero nada. Y se me ocurrió trabajar haciendo un origami, a mi papá le gustaban los origamis, como buen matemático, ¿no? Este objeto geométrico. Y estas figuras entonces me permitieron ir cambiando mi escenario, ¿no? Generando por primera vez, de alguna manera, mi propia instalación en la que yo bailé, ¿no? Ya no necesariamente una escenografía, sino ya es más una instalación conceptual en la que fui llevando esto. Dejamos de compartir. Entonces, desde el laboratorio de lo efímero, esto de bailar en espacios alternativos y de salirme del teatro convencional, me gustó muchísimo, ¿no? El público como más cerquita, verles la cara, o sea, te cambia la relación, tienes como, obligas al espectador a no evadirse, ¿no? Porque está muy, muy cerquita. Y entonces, como que poco a poco he ido llevando mis proyectos más encaminados hacia eso, y esos proyectos muchas veces han estado marcados por las artes visuales, ya sea directamente colaborando con un artista visual, o como en lo del origami, o en una cuerda, yo generando con un objeto estas cosas, ¿no? Entonces, de ahí tuve, los árboles llegaron a mi vida, y tuve dos proyectos que tuvieron que ver con los árboles. El primero es Historias Inasibles, que acabó siendo una trilogía de piezas cortas que ocurren en un mismo espacio, bajo la premisa de qué es lo que nos habita internamente, ¿no? Y es una instalación de Mónica Dower, que es bellísima, es una mate, que pinta un árbol en una mate, y hay un ojo de agua, y entonces el árbol, las ramas, se reflejan en el ojo de agua, y entonces acaban siendo las raíces. Y eso, dije, uy, yo ahí quiero bailar. Ella, igual que Alberto, dijo, ¡qué emoción! Te la presto. Y entonces, con esas generosidades fantásticas, pues me empecé a hacerlo. Y entonces la primera, ¿no? Ya sabes, hay improvisaciones, entonces vámonos a una hacienda, porque hay que sentir la naturaleza y sentir el árbol, y ahí vamos, ¿no? Entonces voy con mi compañera, porque era un dueto, y llegamos, y había muchas hojas que se habían caído, muchísimas, entonces había como una cama de hojas increíble, y nosotras, que además, todavía con barro, porque la naturaleza, entonces yo parecía Jane, ¿no? Así, entre más me pongo oscura, los ojos verdes, o sea, decías, estoy, pero bueno, entonces eso sirvió para decir, no, no hay que ponernos barro, pero lo de las hojas, ahí vamos, nos metemos, nos sumergimos, cuasi desnudas, sin preguntarnos si las arañitas, los alacrancitos, ¿no? Y yo creo que todos estos bichitos dijeron, estas vienen en paz, porque no nos picó nada, pero lo que sí descubrimos ahí, y por eso muchas veces dices, no sabes de dónde te viene la inspiración, o de dónde nace una idea, es, queremos esas hojas en escena, y entonces le pedimos permiso a la, a la, a Mónica, y nos dijo, sí, claro, haz lo que quieras, ¿no? Otra vez, haz lo que quieras, y eso, haz lo que quieras, implicó recoger como 25 costales de hojas gigantes, este, limpiarlas, porque pues había que quitar las semillitas, las espinitas, las arañitas, todo, y luego descubríamos que había unas hojas que irritaban la piel, entonces también había que expulgar esas, y entonces cuando entraba el público, esa, esa pieza se estrenó, duraba 20 minutos, entonces otra vez bien, esta osadía de decir, sí, que el público venga a ver una obra de 20 minutos, se desplace durante 20, regrese, o media hora, porque aquí, bueno, lo bueno es que no hay tanto tráfico acá, pero, entonces vamos a compartir la diapositiva 16, cuando estrenamos, entonces el público entraba en esta terraza del Teatro Peón Contreras, y estaba ya sumergido por el olor de las hojas secas, por esta instalación increíble, y solo veían a un personaje que era yo, acostada, tirada en las hojas, porque el otro no se veía, estaba abajo, y ya que empezaba la obra, surgía Ana, y ya empezábamos a bailar juntas, y la gente, debo decir, que afortunadamente no, no se quejaron de que fuera tan corto, porque entendieron de alguna manera que más que un espectáculo, lo que acababan de vivir, era una experiencia interdisciplinaria, ¿no? Entonces, cambia la perspectiva. Pasemos a la, a la 17, ¿no? Y acá se ve, ya otro elenco en otro espacio, pero en la foto que está arriba a la derecha, vemos a un hombre en un overall, porque ese fue como la transición, ya cuando hice, hice las dos, cuando ya fueron las tres cosas, las tres partes, y entonces para mí este era un personaje como el, el, el barrendero. En un parque hay tantas historias en una banca, ¿no? Cada quien llega y aporta su historia en esa banca, y entonces el barrendero también llegaba y aportaba su historia, entonces mientras un ejército de gente, incluido él, barrían y barrían todas las hojas, porque entonces cuando viene segunda respuesta, pasamos a la 18, que fue la creación en la misma instalación, sin hojas, y era un trío de hombres, cuestionándonos lo mismo, ¿qué nos habita? ¿Somos lo de adentro o somos lo de afuera? ¿Cuál, cuál es el reflejo, no? Y cuando, cuando, cuando me peleo conmigo mismo, este, entonces trataba de esto, entonces vuelvo, ya son trabajos más conceptuales, ya no, la narrativa no es lineal, pero bailarlo con el agua, pues fue toda una experiencia como, como riquísima, ¿no? Y bueno, mi siguiente momento arbolado, y vamos a dejar de compartir, fue justamente una obra que llamé Arbolada, y fue un trabajo acerca de árboles, en colaboración con el poeta Aurelio Asiaín, que él vive en Japón, y que conocí gracias a Alberto, y acá entonces la idea, a mí lo que me gustó jugar era con la estructura de los poemas, ¿no? Que entonces Aurelio había escrito muchos poemas sobre árboles, pero que iban de los haikus a los palíndromos, ¿no? Y entonces para mí fue crear una danza, un haiku en danza, y entonces decidir dónde rompían las sílabas, o el palíndromo, ¿no? ¿Cómo hago algo que vaya y regrese y diga lo mismo? Entonces fue todo, fue todo una aventura, pero entonces acá otra vez, la parte visual, como nada más teníamos material tan bonito, este es el programa de mano, ¿no? Que es una hoja, la diseñadora dice, pues vamos a hacer una hoja, y atrás está todo el el coso, y entonces vuelvo, y si hay, de repente es muy bonito ir a casa de amigos y que tienen ahí su hojita puesta, pero no nada más contentos con esa hoja hermosísima, hicimos una plaquete de poesía con poemas de Aurelio y las fotos, aquí hicieran fotos que tenían que ver con la obra, entonces esta es la plaquete y se ve como el arbolito, ahorita lo van a ver con estos cositos que hizo la artista visual, que es una amiga que también es bailarina, que podían ser hojas o frutos, ¿no? Y que están hechos de los CDs quemados, entonces para que vean de que todo sirve en la vida, no tiren nada, aplíquenlo, y entonces cuando abrimos la de esta, es una fronda, es muy bonito, ¿no? Que tiene cada hoja su poema y su foto, llévelo, llévelo, lleve su recuerdito, ¿no? Este, entonces bueno, esas son, pero, entonces bueno, vamos a compartir la 19, y esto es arbolada, entonces ese arbolito casi bonsai es mi compañero, ahí sí es un solito, amo ese solito, y justamente como todo el arte japonés es como muy minimalista, entonces también, ¿no? Fum, vámonos al minimalismo, y lo único que de repente aparecían eran unos pequeños momentos, un video, por ejemplo, esa nubecita, esa se bailó en mi espacio originalmente, se estrenamos en mi espacio, que es un espacio muy chiquito, en fuera de centro, entonces es un espacio íntimo para 20 personas, y entonces la nube aparecía por un costado, pasaba, y luego se metía en la rendijita de una puerta, y es, su traslado era, mientras yo decía, cada quien tiene su nube como su árbol, y ese es el inicio de la hoja, entonces ahí empezó, ese fue nuestro nuestro momento arbolado, y ya voy a ir, prometo, rapidísimo, vamos a la 20, me voy a apurar muchísimo, fragilidad del equilibrio, esta fue en conjunción con una ceramista, que es una ceramista alemana que vive aquí en Mérida, Katrin Chicora, que queríamos hablar de la fragilidad, de este equilibrio, como la vida en cualquier momento se nos va, y entonces aquí quise trabajar, y por eso es que no tengo una compañía, aquí estoy trabajando con un señor de 70 años, que era controlador de aeropuertos, pero cuando se, a los 60 años que se jubiló, empezó a tomar yoga, y en donde tomaba yoga empezaron a llegar clases de improvisación, y entonces es un fantástico bailarín en escena, y entonces esta obra ya tiene, ya es mucho más performática, igual arbolada, si hay puntos, si hay cosas fijas, pero en esta, por ejemplo, en realidad lo que hay fijos son anclas, y cada uno tenía la libertad de crear su pieza con lo que fuera, y Katrin nos aportó estas piecitas de cerámica largas, como estos palitos, que para ella representaban un poco como los huesos, entonces es como una columna vertebral, o lo que quieran, porque para eso es la abstracción y las lecturas abiertas, y cada uno, no Poncho, que es este chico de 35 años, él empezó a construir como si fueran legos, y yo a equilibrarlo, ¿no? Y entonces dijimos, claro, cada quien tiene una manera, entonces a mí justo esa parte donde ya son mis colaboradores, donde ya vamos aportando, nada más hablamos de la idea, y yo como director, pues voy diciendo, eso me gustó, eso hay que anclarlo, eso vamos poniéndolo. Entonces, ya nada más, rapidísimo, pasemos a la siguiente, esta es, entre palabras, que primero fue un solo de los, del laboratorio del efímero, que luego lo convertí en un dueto, y claro, la gente decía, claro, una mujer, un hombre enredados y peleándose, pues es un pleito de pareja, pero no, se trataba finalmente del, el conflicto era la cuerda, la cuerda era el conflicto, y a veces cuando te quitas el conflicto, ¿no? Llevas tanto tiempo con un conflicto, que cuando te lo quitas dices, ay, extraño el conflicto. Entonces, era como jugar con esa cuestión de, la cuerda es el conflicto y qué pasa, y, 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 y bueno, entonces, si vieron, todas estas obras, mis elencos en general, son muy pequeños, tres personas, cinco, ya somos multitud en escena, y entonces en la pandemia, tuve, en esa, como digo, temporada uno de la pandemia, en ese confinamiento, estaba yo improvisando sola, y de pronto, pum, aparece ahí en el Spotify, el bolero de Ravel, y viene mi Maurice Berard, ¿no? ¡Paf! Que me hace así, y dice, yo tengo que hacer algo con esto, y entonces acabé haciendo un bolero de Ravel, y podemos poner la, la última diapositiva, por favor, eh, para dieciséis personas en pleno confinamiento, eh, nos íbamos a los parques a ensayarla, la grabamos originalmente, y ya el año pasado la pudimos bailar, y esta debo decir que es mi primera pieza, no sé si vaya a ver más, en la que puedo decir que es como danza, danza, donde, ¿no? Danza, danza, con una obra musical a la que todos tenemos ya una historia, una memoria, y en vez de poquita gente, un montonal de gente. Entonces, dejamos de compartir, y nada más, entonces, ya para cerrar, cerrar, si vieron o no, no vieron, no les conté, pero la mayoría de mis obras han llevado música original, y debo decir que al inicio no fue tan fácil colaborar con los músicos, ¿no? Fue todo un, un camino, un trabajo, el ir aprendiendo a, a guiarlos, a decirles qué es lo que busco, y lo que hizo como la vida fue encontrar compositores que entiendan de artes escénicas, que les gusten las artes escénicas, y de danza en particular, y eso ya ha sido fundamental, lo que es más, uno de los, de los compositores, con los que hice, no, no Arbolada, sí, Arbolada, y la de Fragilidad del Equilibrio, esas dos que además son bellísima la música, es un chico, es Manuel Estrella, alias El Gato, que ahora hace obra, él ya es un artista escénico, ¿no? Entonces, él ya conjuga su, su, su danza, que empezó a bailar tomando clases de, de Contact Improvisation, para entender lo que querían los bailarines cuando le pedían música. Entonces, eso es como muy importante. He sido muy feliz, ¿no? Mi, mi vestuario, aquí en Mérida tengo una vestuarista increíble que, que va creando y te lo da, y ensáyalo, que sirve, que no sirve, que quitamos, que ponemos. No es alguien que llegue el día del estreno a decirte aquí está tu vestuario, y si no te gustó, ni modo, ¿no? Y ya, entonces, para cerrar todo esto que les platiqué y que, qué lindos, que no se hayan aburrido, puedo decir que, entonces, para mí, la importancia de, de, que es lo más importante en el montaje escénico, es el proceso, ¿no? Ahí, ese proceso, esa es la magia. Y entonces, lo importante de conformar un equipo de colaboradores que crean la propuesta, que se sumen, ¿no? Que no es una chamba que les interese la propuesta, porque entonces van a aportar y enriquecerla, esta idea inicial, ¿no? Y lo van a hacer con generosidad. Y entonces ahí es maravilloso estar creando y estar en ese proceso, porque el arte escénico, y con eso concluyo, es siempre un trabajo de equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro, perdón. Estaba teniendo problemas con mi micrófono. Muchísimas gracias, maestra Tatiana, por esta tarde, por compartir con nosotros sus experiencias y sus maravillosos proyectos. Escuchar esta conferencia nos motiva a todos inmensamente. Y bueno, siguiendo con el programa, a continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas con nuestros estudiantes y este espacio de interacción con ellos. Y abriremos esta sesión con la primera pregunta de la maestra Ana Paulina Colmenares, profesora de tiempo completo de la licenciatura en Danza. Adelante, Ana Paulina. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por compartirnos estos detalles de tu trabajo. Sin duda resulta muy inspirador escuchar siempre que consiste el proceso creativo de un artista. Mi pregunta sería, espero que no sea demasiado onda, pero ¿por qué la danza importa? Más allá de la necesidad personal de crear, que es a veces, y sin duda es suficiente, ¿cómo estamos contribuyendo y construyendo la realidad cuando bailamos o cuando creamos danza? Y ahí tocas un punto que me encanta. ¿Desde dónde, no? O sea, ¿dónde la danza toca? Yo creo justo en esta cuestión de decir somos cuerpo, ¿no? Y un cuerpo que se mueve es vida. La danza está todo el tiempo y llevo muchos años llevando un taller que se llama movimiento creativo, un encuentro consigo mismo, justamente a gente, no necesariamente a gente de danza, ni gente de teatro, sino a quien sea, porque es acercar a la gente a su cuerpo y a descubrir eso, que el cuerpo tiene su propio lenguaje y que les está diciendo algo todo el tiempo. Y entonces creo que la gente cuando danza, cuando se encuentra y en una danza amable, ¿no? No ya dejando como atrás, y digo amable, no quiere decir que no necesariamente rigurosa, puede ir a tomar una clase de ballet súper riguroso, pero amable en el sentido donde ya dejamos de lado estos maestros que humillan, ¿no? Sino al revés, vamos a amar nuestro cuerpo. A mí me interesa que la gente ame quién es, cómo es, ¿no? No queriendo ser otro, sino quién es. Y entonces ame si es gordito, si es bajito. Y en este trabajo hago ver cómo esos cuerpos, cada uno tiene algo especial y mágico y único, ¿no? Que decir. Y entonces, sí, la danza sí creo que puede construir una autoestima. Y es indudable que cuando bailamos se generan estas endorfinas y entonces, ¿no? Nos hace felices, no por nada en las fiestas bailamos, ¿no? Hay una cuestión de liberar, de ser feliz, de conectar con el otro y es a partir del cuerpo, no de la palabra, de... y seguimos. Y entonces, ¿qué aportamos con la danza? Aportamos mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Porque sí estamos conectando con lo que somos, somos cuerpo. O sea, no es esta cuestión, ¿no? Deslindada. Yo siempre digo, ¿no? Cuando empiezo esos talleres de, a ver, sí, sí somos, somos este cuerpo. Cuando vamos al baño, vamos con el cuerpo. Cuando vamos al cine, vamos con el cuerpo. Cuando nos dormimos, nos dormimos con el cuerpo. Cuando besamos al novio o a la novia, lo besamos con el cuerpo. Entonces, somos cuerpo, ¿no? No hay esta cosa deslindada de la mente y el cuerpo. La mente está en el cuerpo. Entonces, no sé si sirve de respuesta por ahí. Y cuando la vemos, ¿no? Como espectadores, también hay esta cuestión donde el artista sí llega a tocar una parte sensible desde el cuerpo. Entonces, es una parte que no, que no pasa por, por el intelecto, ¿no? Que pasa directo a estas otras inteligencias y sensibilidades. Gracias por tu pregunta, hermosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Tatiana. Y a continuación, ahora sí pasamos a las preguntas de los estudiantes. Les pido a aquellos que van a estar participando, estar listos con sus cámaras y sus micrófonos, y al momento de presentarse, decirnos de qué licenciatura son y su nombre. Comenzamos con la pregunta de Diana Laura Hernández. Adelante, Diana. Gracias. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Diana Laura Hernández y estoy en la carrera, en la licenciatura de arquitectura. Este, bueno, primero que nada, es un placer conocerla. Por todo lo que ha hablado, la verdad es que me inspira mucho todo lo que ha hecho. Su parte artística es muy bonita. Y bueno, siguiendo mi pregunta, pues, usted es una exitosa bailarina y quisiera preguntarle si ha sido difícil para usted este largo camino de su carrera, o si se ha tenido que enfrentar a personas que quisieron quitarla del camino. Difícil, difícil siempre es, no es fácil y todos los días, ahorita podría decir, y estoy armando un documental sobre, como digo, sobre mis achaques, ¿no? Sobre todas las lesiones que he tenido y eso cómo ha transformado la danza y ojalá que lo podamos llevar luego allá al Outlap y presentarlo. Entonces, fácil no es porque porque el cuerpo, ¿no? Cuando, cuando no va subiendo y tienes bajones y hay cosas que no puedes, entonces, y luego tienes que empezar a decir, a soltar, soltar, ya no salto, ya no giro, ya tampoco lo quiero hacer. Entonces, es un camino, fácil no es, fácil no es nada, pero el que no sea fácil no quiere decir que sea tortuoso, ¿no? Muchas veces te dicen, ¿no? Así como, ay, este, los sacrificios, ¿no? Que hacen los bailarines o los deportistas de alto rendimiento porque no tienen juventud o no tienen, no van a fiestas, ¿no? Y yo digo, la verdad es que yo no me perdí de ninguna fiesta porque yo era la más feliz yendo a mi clase de danza. Ahí era mi fiesta, ¿no? Entonces, este, ahí es donde yo estaba más feliz. Entonces, no hay ese sacrificio, es todo lo he gozado y justamente este también decidir llevar mi propio camino es porque, pues entonces, lo llevo a las riendas como a mí me gusta, ¿no? Entonces, a mí me gusta va, justo, si no nos vamos a hacer, no, no vamos a ganar dinero haciendo esto, desafortunadamente no nos vamos a hacer ricos, pero hagámonos ricos espiritualmente. Entonces, para mí es muy importante que los, que, que, justo, que los momentos de trabajo, que el equipo, que el ambiente en el equipo, sea un placer llegar, es estar en la fiesta, es estar llegando a crear. Entonces, cuando sí siento que en algún lugar no estoy cómoda, he tenido la fortuna de poder decir, de aquí no soy, bye, y me quito, ¿no? Probablemente por eso también no he querido estar en una compañía, se me agota. Estar todos los días con la misma gente, va a haber piques, va a haber rencillas, va a haber cositas, ¿no? Entonces, como siempre digo, yo se lo comentaba en la mañana a Moisés, o sea, yo llevo 32 años felizmente casada con la misma persona, ¿no? Pero en el arte, en mi forma de creación, amor libre. Vayan, o sea, ya terminamos la temporada, yo a Carmen Correa ahorita la extraño tanto, y entonces el día que podamos volvernos a ver y bailar juntas, o sea, es un placer, es así de, ¿qué fiesta estamos juntas? Pero ahora, que si alguien ha querido que yo no avance, pues ese es su problema, yo voy a buscar mi camino, ¿no? Y yo les invito a que hagan eso, a si pueden, muchas veces vamos a tener que lidiar en la escuela, o sea, siempre hay algún tipo de autoridad en el que sí tenemos que, ay, esto no nos gusta, ¿no? Yo trabajando, digamos, en una institución, sí, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero entro al salón de clases y soy la más feliz con mis alumnos, y digo, por eso estoy aquí. Entonces, todo lo demás, allá. Esto es lo que me hace feliz. Cuando ya no me haga feliz los alumnos, besitos, y me voy a mi casa, ¿no? Y me pongo a leer otras cosas, o sea, ese yo creo que ese es como, como, que hay que buscar eso, hay que buscar siempre estar feliz, estar en un ambiente en el que estamos contentos, y siempre lo va a existir, siempre va a existir ese lugar, si hay un lugar para todos, ¿no? Y no lo creamos, también no lo podemos generar. Gracias. A ti, a ti, a ti. Muchísimas gracias, maestra. A continuación, vamos con Andrea Ortiz. Adelante, Andrea. Hola, buenas noches. Yo, bueno, estudio y arquitectura de interiores, y también estoy como, pues, muy feliz de poder presenciar, este, todo lo que nos está platicando, porque yo igual, desde chiquita, pues, he bailado ballet, entonces me encanta como todo esto de, pues, de poder como expresar tus emociones mediante el cuerpo y mediante el arte, y pues, por eso yo quería hacerle esta pregunta, que es, ¿qué coreografía le ha marcado más profesional, pero más emocionalmente? Muchas, muchas, porque, porque justamente cuando yo decido ya ser coreógrafa, ser la directora de mis danzas, pues, si vieron, es porque yo las bailo, ¿no? Y vuelvo, es un poco lo que hace mi madre, entonces, sí, es así de, voy a hacer lo que yo tengo ganas de hacer, entonces, todas son como mis hijitos, entonces, sería como decir, ¿a qué hijo quieres más? Pues, la verdad es que todos tienen algo especial, tengo solo dos, pero, pero sí, y, y sí, hay unas, claro, Mogador, pues, ha sido muy, muy especial, uno por ser la primera, por todo lo que implicó, por conocer a Alberto, por todo, o sea, bailarla, ¿no? El, 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 y en diferentes momentos de vida, ¿no? Este, había un, la escena final que era así como el desprendimiento, decías, uy, esa no la quiero ensayar, pero ya después de un tiempo la bailas y dices, oh, sí, que podré, ¿no? O la muerte de mi papá, eh, al principio, si decías, ay, no quiero bailarla, eh, Arbolada me fascina, eh, Ulises, eh, Ana Pablo Baezadora Duncan, Fragilidad, vuelvo, o sea, como que todas, todas han, han marcado, todas van marcando emocionalmente, este, algo, ¿no? Todas dejan ahí, por algo están, por algo están, si no, no estarían. Gracias. A ti. Muchísimas gracias, maestra. Vamos ahora con Sebastián Cruz. Hola, muy buenas noches, soy Sebastián Cruz, estudio a la licenciatura en danzas sexto semestre, y primero, muchísimas gracias por esta cátedra, de verdad, qué mensaje tan bonito, qué, qué bonita experiencia escuchar, y mi pregunta es, eh, usted nos está hablando, nos habló mucho del proceso, mucho de estar envueltos en la, en la persona, qué es lo que está sucediendo, y me llamó mucho la atención esto que, esto, todo esto que mencionaba, y mi pregunta es, ¿cómo llegó a dejar de lado, o el buscar, mostrar una técnica, y buscar tomar todos los elementos que tenga a la mano para dar un mensaje? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a, a decir, yo quiero, yo no quiero mostrar una técnica específica, no quiero mostrar un tendú perfecto, quiero dar un mensaje? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que ese proceso realmente inicia, y ahí otra vez agradezco a mi madre dancística, Farahilda Sevilla, porque justo con ella vas aprendiendo que la técnica es una herramienta, no es el fin, y es una herramienta divertidísima, ¿no? O sea, realmente este, este, este lado de, 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 de portista de alto rendimiento, de, decir del Grand Prix, hago la doble pirueta, y me quedo en el relevé y giro, o sea, es, es bien emocionante cuando lo sacas, pero eso no está diciendo nada, ¿no? Eso es un, es, es padre vivirlo, pero, pero, ¿qué quiero decir? Y entonces, desde trabajo con Teatro del Cuerpo, que era la, la, el grupo de Farahilda Sevilla, eh, se trabajaba en esa cuestión de, de, vas a buscar el movimiento que, que quieras decir, entonces la técnica, otra vez, era para poder bailar, decir como lo quieras decir, no, para bailar como quieres y no como puedes, ¿no? O sea, como si no tienes técnica, pues bailas como puedes, pero si tienes técnica, entonces ya bailas como quieres y decides qué si usas, qué no usas, cuándo lo usas y cuándo no lo usas. Eh, y sí, ¿no? En este, por ejemplo, la Nina, sí era muy técnico porque quería, y jugaba yo, y los grandjetés, y los fuetes, y, ¿no? Le iba yo pegando a los, a los changos con fuetes, estás, 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 ¿no? Este, pues hay que aprovecharlos, ahí están. Eh, y, y luego, si vas diciendo, no en esto, o sea, tengo una, una lesión en la rodilla, sí, la, la verdad es que durante mucho tiempo, o sea, volví a estar súper fuerte y súper bien, pero sí llega un momento en que dices, ya, ya lo que tengo yo que decir no es saltándolo, también porque ya tengo otra edad, ¿no? Entonces eso, ya salté, ya giré, y el cuerpo va buscando otras cosas que decirte. Yo me acuerdo cuando, cuando salí de la segunda operación de la rodilla, justamente, entonces estaba ya con el aparatito que te moviliza la rodilla, y puse música, y yo me puse a bailar con los brazos, y dije, ahí está, o sea, la danza sigue, y es un, y, y, y conecta con lo que dijo Moisés al inicio, ¿no? La viejita de, este, a punto de morir, en silla de ruedas, puede bailar, y el bebé ya siente un ritmo, ¿no? Y, y el placer también de cuando domina, ¿no? Un bebé cuando lleva así seis meses viendo un móvil, y de repente a los seis meses hace suac, porque ya coordinó, ¿no? Su mano con lo que quería hacer, es fantástico, y es feliz el bebé. Entonces, este, lo vas dejando siempre, siempre hubo esta cuestión donde en escena no me importa el virtuosismo, sino que se le ha, y muchas veces, te voy a decir, y muchas veces, justamente por eso, a veces he sido criticada como, ay, sus movimientos son muy simples, y yo digo, pues, ¿quién te dijo que los quería yo más complejos, ¿no? O sea, que tú quieras hacer los complejos, tú haz tus movimientos complejos en tus obras. Yo a mí sí me gusta eso más simple, porque además se lee muy fácil, se lee, se lee, la gente conecta, y yo soy muy feliz cuando, cuando sí das algo y la gente conecta, y no cuando sales y, pues, es que no entendí, ¿no? Que nos pasa mucho en danza contemporánea, y es que falta, y muchas veces, ¿no? Ahorita que estoy dándoles justamente coreografía a los chicos, es esta dramaturgia, este, esta estructura, ¿qué quiero decir? Si no tengo claro qué quiero decir, sigue investigando, hasta que lo tengas claro, monta, ¿no? Entonces va por ahí, y no importa si es, así lo digo, ¿no? El gusanito medidor, o si te inventas que es el movimiento, o si te cuelga, o sea, cada quien definirá cómo descubre que quiere manejar ese gusanito medidor. Ojalá que un día vayamos por allá, este querido Sebastián. Sí, muchísimas gracias, qué honor, gracias. No, a ti, gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y a continuación, vamos con Sara Soriano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, igual, pues, yo creo que reafirmando lo de mis compañeros, es un gusto que esté aquí con nosotros, especialmente porque, pues, las experiencias empíricas son conocimientos y son invaluables. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si ha notado alguna barrera cultural en el momento de presentar su trabajo, si puede variar el concepto de danza alrededor del mundo, porque, pues, nos lleva igual a entrar y explorar al mundo de una expresión no verbal. Justo, justo. Tú, tú, tú eres, también estás estudiando danza, Sara. Sí. Sí, es una expresión no verbal y eso lo hace bastante universal. Entonces, por ejemplo, cuando doy este taller de movimiento creativo, que lo he dado en muchas partes del mundo, lo empecé a tomar, a dar en Hawái, este, en España, en Francia, en, en, en muchos lugares, sí occidentales, ¿no? Habría que moverse a otro tipo de lugar y a lo mejor decir cambia, pero, pero este lenguaje no verbal sí es universal. Cuando estamos contentos, sonreímos. Cuando tenemos miedo, nos retractamos. Entonces, esos lenguajes, ahí están. Puedo, ok, saludar que sí con nariz, ahora que sí con puñito, ¿no? Esa es otra historia, pero, pero me doy o no me doy, me cierro o me abro. Sí hubo, por ejemplo, justamente con Mogador, cuando estábamos en, en, en Francia, Alberto sugirió, no me acuerdo quien, así está por ahí, él puede, puede decirnos, pero así como que nos dijeron, esta obra no está, o sea, Mogador, que es esa güira, la, el, el, ¿no? Esa güira no está listo para recibir esta obra, porque por una cuestión cultural, no, ¿no? El, la transparencia del cuerpo, la sensualidad, no, 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 no. Pero, pero en Japón se recibió muy bien el fragmento que, que, que hice, este, en Costa Rica, o sea, no, no ha habido como, como ese problema, creo que el cuerpo justamente, ese lenguaje universal nos, nos hermana, ¿no? Y que hay muchas maneras luego de, 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 de estas ya técnicas o estilos que, que se van surgiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes a estos japoneses con el buto y tienes a los de allá con, ¿no? Las, otro tipo de danzas. Hay una, ah, hay una, una conferencia increíble de, y se me va a olvidar todos los nombres, pero, este, esos son mis aljadines horrorosos, que es un francés, ahorita, claro, se me olvidó, si alguien se acuerda, y es un chico de Tailandia, son dos bailarines, entonces, es uno de, de, de súper conceptual, de la no danza, y este chico tailandés de danza, eh, clásica, ¿no? Tradicional, y entonces hacen toda una conferencia espectáculo, en la que hacen ver cómo estos dos puntos, lo más contemporáneo, la no danza, y esta danza tradicional, cómo se encuentran. Entonces, cuando veías al, al, al de tailandés, en unos pants negros, una camiseta negra, bailando su danza tailandesa tradicional, era lo más abstracto, y lo más contemporáneo que veías. Entonces, ahí se juntan. Cuando me acuerde, yo le mando, ya sea a Claudia, o a, o a, a Moisés, el, el link de esto, para que se los pase, porque es fantástico, y fue de las cosas donde Carmen y yo salimos del teatro, dijimos, oh, y ahí nos enamoramos, ella y yo, de la una, de la otra, ¿no? Este, de seguir, como teniendo muchas conexiones y referencias en común. Sí, ay, sí, es que es, es, es curioso, porque, pues sí, realmente nos, nos lleva y nos viaja a lo que viene siendo algo muy primitivo, ¿no? Eh, y es totalmente una experiencia muy carnal que se disfruta de una manera muy psicocorporal, me gustaría decir. Y entonces, ahí yo te diría, una cosa es cómo lo disfrutamos como bailarines, pero sí tenemos que pensar en qué va a leer el espectador. No podemos olvidarnos al espectador, ¿no? También se vuelve una cuestión visual. O sea, nosotros estamos en esta cuestión sensorial, pero el que lo ve es visual y entonces, por eso, construir esta línea de qué quiero decir, porque qué quiero que se vea. Siempre el ojo externo de, se está viéndolo, porque yo puedo aquí estar sintiendo, ¿no? Uf. Y allá, pues, quién sabe qué quiso decir, ¿no? Entonces, sí, 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 sí vamos a pensar en el espectador en todo lo que hagamos. Así sea lo más abstracto, hay una motivación, ¿no? Este, hay un porqué de estar ahí. El cuadro blanco, hay un porqué, no es ahí nada más el cuadro blanco, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Y adelante, ahora continuamos con María José Anieva. Hola, buenas noches. Hola María José. Soy de décimo semestre de la licenciatura en danza. De hecho, nos vimos en Mérida. Sí, ¿verdad? Yo digo, esa cara la he visto, la he visto. Sí, y este, mi pregunta es, ¿cómo es que encontraste tu voz y agenda como artista? Y actualmente, ¿cuál es tu mayor interés? ¿Cómo encontré mi voz? Buscando, lo busco, lo busco y no lo busco. Este, justo, yo estuve bailando con mucha gente hasta, hasta que nació mi hija, a los 29 años, y es ahí cuando, cuando de repente digo, ya tengo ganas yo de decir lo que yo quiero decir. Y no quiere decir que no pueda seguir siendo intérprete de alguien más, pero ya es, ya ahora sí, ya, justamente, ¿no? Ya estuve en muchos lados, ya fui sintiendo que me gusta que, por dónde, ya. Fue como por ahí. Entonces, sí, sí el bailar con, con toda esta gente maravillosa que, con la que bailé, fue importantísimo, fue importantísimo, ¿no? Es todas estas experiencias, incluidísima, la comedia musical Dulce Caridad con Christian Bach, fue importantísima, ¿no? Sí, y ahí vas encontrando las voces, de repente dices, por acá. Y si algo tengo, que luego, justamente, mi compañero Mateo Montini, que, que es muchas veces gestor junto conmigo ahí de Tatsudanza, dices que es bien difícil venderte porque, porque tu rango es muy grande, ¿no? No eres como, eh, tu tocaya que es la que canta para niños, o no eres, yo qué sé, eh, José Rivera, la danza gay, o sea, no hay como una cosa, sino, ah, hoy quiero hacer algo teatral, hoy quiero hacer algo abstracto, hoy es algo para niños, hoy, pues me lanzo a hacer unos sketches, este, ¿no? Entonces, pam. Tu otra pregunta era, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que quiero? Hacia donde, no sé, estoy en un momento del no lo sé. Estoy en este momento donde de repente si mi cuerpo, ¿no? Me pone en jaque con ciertas lesiones, tuve unas lesiones recurrentes de pantorrilla, que han sido las más leves, ¿no? Me he tenido que operar el hombro, me he tenido que operar la rodilla, este, las caderas están desgastadas, pero esta cuestión de la pantorrilla me, me, me pone en jaque porque me ha dejado de, no, me ha, me ha obligado a no dar función dos veces, o tres, o sea, tuve que cancelar una gira. Entonces, digo, me toca seguir bailando en el escenario, que amo, o me toca seguir transformándome, me toca montarle a otros, disfruté mucho montando este bolero de Ravel a toda esta gente. Esta pandemia, también, el tipo de proyectos, ahorita no encuentro el financiamiento para poder producir dos proyectos que tengo grandes, que se me antojan hacer, entonces digo, hold it back, nos esperamos, y estoy como en ese, como, como un paso a la vez, que me va diciendo, no, no puedo decir, no, ya me retiro del escenario, ya no dejo de bailar, por supuesto que no, bailé en octubre, pero, pero sí estoy como en ese de, vamos viendo la vida que nos va llevando, ¿no? Estoy en, en ese tránsito, pero, pero el documental espero que salga padrísimo, que va a llevar también una videodanza al respecto de esto, y entonces, abrir el diálogo de, de las lesiones, que sí son parte de, ahora sí que es parte del, del, del business este, ¿no? Así que por ahí la cosa. Gracias. A ti. Muchísimas gracias, maestra, y ya para concluir, una última pregunta de María Navigle. Buenas tardes, maestra Tatiana, es un honor poder preguntarle esto, que esta pregunta la he tenido desde que supe que iba a dar la conferencia, y es como muy enriquecedor para mí, porque en la coreografía siempre, al principio, me empezó a costar mucho trabajo, yo igual estudio licenciatura en danza, estoy noveno, y me ha costado mucho trabajar con más personas, o sea, coreografiarme a mí no es igual que otros cuerpos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué actividades practica en su tiempo libre que mantienen su efectividad activa? Ja. Mira, uno primero te voy a contestar sobre, en efecto, y curiosamente, creo que es, en un sentido puede ser más fácil coreografiar a otro cuerpo, porque ves lo que está haciendo, ¿no? Claro. Cuando, cuando estás tú coreografiando, necesitas o la cámara, o el ojo externo este que nos sale, ¿no? Eso es, eso es de pronto más, más difícil. Este, ¿qué hago en mis tiempos de ocio? ¿Te acuerdas? No sé si viste la, la plática de Alberto Ruiz Sánchez, que él hablaba del ocio, de la importancia del ocio, y eso él también. De no hacer nada. De no hacer nada. Me lo regaló hace muchos años, ¿no? También cuando, platicando con él. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta leer. Me gusta leer muchísimo. Y me gusta caminar, que eso no lo hago tan seguido, por ejemplo, en irme a caminar al campo, ¿no? O al mar, pero me gusta leer. Me gusta, y me gusta el silencio, otra vez, caminar en el, en silencio, porque eso, entonces entro como en un estado de, de, de meditación. Y te puedo decir que, que por ejemplo, el otro día iba yo manejando en la Ciudad de México, eh, súper alerta porque hace mucho que no manejo ahí, ¿no? Y el tráfico y el viernes y así. Y, y me habló mi prima, y me venía preguntando una cosa, y no sé cuánto, y de repente así de la nada fue de, oye, pero mira, y entonces me ocurrió como toda una, una, una cosa que podríamos hacer, pero habría que buscar a alguien para que haga, una, una peliculita, como un corto, ¿no? Entonces hay, salen ideas y dices, pues, guárdala, un momento, la puedes pasar a alguien, o la puedes hacer, o no, o nada más fue una ocurrencia que salió y no pasa nada. Pero sí, el, el, a mí el silencio, el estar, shavasana, el no hacer nada y, y leer, eso me gusta mucho. Muy bueno. Gracias, maestra. Luego entro en, en mis momentos y entonces eso, ¿no? Tengo mi santuario, este, fuera de centro, que es este santuario hermosísimo, bienvenidos todos cuando quieran estar. Eh, estás rodeado de plantas, de árboles, claro, por eso tenía yo que bailar arbolada y hacer, ¿no? Hasta salió una, una raíz, estaba ya empujando el piso y el arbolito, por faste para allá, ¿no? Eh, a veces eso, a veces en domingo digo, ay, no, si me quiero ir a mi espacio a estirarme. ¿No? Me gusta, por el, y el silencio. Vuelvo, no, 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 soy tanto de, y cuando, incluso cuando coreografío, me gusta mucho trabajar en silencio para no estar, este, que no me interfiera, o sea, que no sea lo que me, que la dramaturgia no venga del externo, sino venga de acá adentro, ¿no? La música. Sí, claro, no, excelente, muchas gracias. Hombre, pues a ustedes, que, que, que ganas de estar por allá, maestro, digo, doctor Moisés, ya quiero ir, por favor. Muchísimas gracias, maestra, bueno, pues el honor es nuestro y definitivamente ojalá la podamos tener pronto aquí, aquí en el campus, que es gran placer tenerla con nosotros esta noche, eh, aquí virtual, pero bueno, su presencia aquí sería maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio de interacción, bueno, creo que la cara de todos nosotros, la felicidad y la inspiración que ha dejado, lo dice todo, y bueno, muchísimas gracias. Y a continuación se da la palabra al doctor Moisés Rosas, para el cierre de esta sesión. Pues muchísimas gracias por la sesión, querida Tatiana, ha sido muy emotivo en muchos sentidos, muy aleccionador, una biografía, como te lo había yo dicho hoy en la mañana que platicamos, muy rica, muy diversa, por muchas razones. Y solo para cerrar, tomaría alguno de los hilos conductores o ejerrectores de la plática, que creo que son síntesis de lo que nuestros compañeros, alumnos, pudieran tener como reflexión. Primero, lo hemos visto a través de todas las pláticas, la interdisciplina, pero en este caso en particular, hemos tenido la fortuna de tenerte y que hayas trabajado con Alberto Ruiz Sánchez, que ya estuvo con nosotros, con Horacio Franco, que ya estuvo con nosotros, y con Arturo Márquez, que ya estuvo con nosotros. Es decir, ya no es solo el concepto abstracto de la interdisciplina, sino que tu plática nos muestra los aspectos concretos de cómo se da la interdisciplina entre las diversas áreas artísticas. El segundo, que me parece vital, entre muchas cosas que has dicho, por supuesto, es el trabajo en equipo. De pronto uno piensa en el actor, en el bailarín, en el personaje que está en la escena, pero tú dijiste algo fundamental, está el iluminador, está el que apoya con la música, el que apoya con el escenario, el que apoya con el vestuario, que pareciera que son como actividades subsidiarias del personaje central o de los personajes centrales, cuando son absolutamente fundamentales. Creo que ese concepto de trabajo en equipo, insisto, el iluminador, el vestuarista, el músico, etcétera, me parece una opción. Y técnicos, ¿no? Porque puedo montar la luz maravillosa, pero si el técnico no lo pone a tiempo, entonces los técnicos también son fundamentales y son parte del equipo. Son esenciales, y eso, por ejemplo, en nuestro amigo Gabriel Pascal, el iluminador, que es genial, pero si el técnico no funciona, no funciona, o si el actor no se coordina con el iluminador o con la vestuarista, pues entonces no funciona. Creo que el concepto para nuestros compañeros alumnos de trabajo en equipo es el segundo punto que yo destacaría. El tercero, que me parece fundamental, tú dijiste una frase que me parece genial, el creador es su gestor, y yo creo que eso es esencial, porque muchas veces pareciera que la creación artística se agota en que uno toque bien un instrumento, en que uno haga un buen papel en el escenario como actor, como actriz, pero realmente quien no tiene el complemento como autogestor o gestor de sí mismo, la actividad creativa no está completa. Creo que ese concepto que tú manejaste me parece esencial como reflexión para los alumnos de que tienes que ser un gran creador, buscar, como diría Rafael Tobar, en paz descanse, la excelencia artística, sí, pero complementada con que seas un buen creador, un buen gestor de ti mismo. Otro aspecto que me parece muy importante es, y dijiste la frase, el creador tiene que ser audaz, y como por lo menos yo lo entendí, el creador tiene que ser audaz porque tiene que romper lenguajes, porque tiene que abrir horizontes, porque tiene que buscar novedades y ser pionero tal vez en diversos aspectos, que tiene que ver con lo que tú dijiste que me parece esencial. La técnica es fundamental, el otro de un amigo que había estudiado en Sojen me decía, es que para hacer el cuento ya tengo que ver, porque había estudiado con Felipe Garrido, nuestro amigo, y yo le decía, bueno, pues qué bueno que se pase eso, pero eso, y tú lo dijiste muy bien, no es el fin, es el medio, y que el medio te tiene que hacer audaz en el sentido de que tú crees tu lenguaje, no solo dancístico, sino en general, que tú busques tus nuevos horizontes y que le des rienda suelta a tu creatividad espiritual, intelectual, que eso es lo que dijiste, y creo que para los alumnos es fundamental que tengan presentes eso, que hay que ser audaz, lo que tú dijiste, en términos de abrir nuevos horizontes y nuevas fronteras. Otro aspecto que me pareció fundamental, que fue un poco de pasada, pero es parte esencial del trabajo de un creador artístico, es los nuevos públicos. Los nuevos públicos, tú manejaste dos aspectos, los niños, que a veces ciertos creadores no piensan jamás en los niños, y uno sabe que los niños, hay que formarlos desde chiquitos, para, aunque no sean actores, aunque no sean músicos, pero que tengan lo que tú tuviste desde niña, que es una formación intelectual y una sensibilidad espiritual que te permitirá abordar la vida de otra manera. Entonces, no es público de los niños. Y otro que es muy interesante, que no lo dijiste así, pero que es clarísimo, es ir a los espacios que no son los tradiciones, no solo el teatro, sino ir a la presentación de un libro, ir a un museo, donde te encuentras otro tipo de público que tal vez nunca va al teatro, pero tal vez lo conmueve de tal manera que aborde la creatividad tuya y que tal vez surja el interés de ir al teatro. Es decir, una política fundamental, que es de otro orden, pero que es fundamental, es la creación de nuevos públicos. Y tú lo dejaste clarísimo, trabajo para nuevos públicos. Dos casos específicos, reitero, los niños y el público que tal vez nunca va a un teatro, pero yo me acerco al público. Y el público, dijiste algo muy simpático, no se puede escapar porque me está viendo delante. O sea, no, no. Y cuando lo vienes cerquitita y dices, ahora sí no te puedes ir, aunque te aburras, ya luego me lo puedes decir que estuvo horrible mi obra, pero. Eso para los artistas de cualquier disciplina artística es fundamental, la creación de los públicos. Y un último punto que me pareció también, entre muchas cosas, como digo, muy interesantes, que varios de nuestros compañeros que han pasado en la cátedra de artes han dicho, no siempre tiene que ser así, lo aclaro desde antes, la vocación desde niños. Digo, porque hay gente que descubre su vocación a otra edad. Pero dije, estoy yo pensando, Fernando Lozano, el director de orquesta, nos contó que cuando tenía seis o siete años, lo llevaron a Bellas Artes, y dijo una frase muy simpática, yo quiero ser el señor de la cajita, es decir, el director de orquesta. Y Felipe Leal, el arquitecto, nos dijo, pues desde que era yo niño dibujaba casitas, tenías seis, siete años, ahí estaba ya la vocación, y lo que tú acabas de decir. Entonces, bueno, es interesante ver cómo no en todos los creadores, vuelvo a insistir, y lo subrayo, tiene que haber una vocación desde que eres niño, pero sí hay vocaciones que se van dando desde la más tierna infancia, y que luego se consolida en una carrera artística. Pues esperamos que pronto tenerte de manera presencial entre nosotros, nos dará muchísimo gusto, ha sido una plática muy agradable, muy simpática, este, y muy amena, llena de lecciones, y de una trayectoria que yo diría ejemplar por la búsqueda y por la interdisciplinaridad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quisiera reiterar una vez nuestro agradecimiento a Cecilia Anaya, nuestra rectora, que ha estado muy comprometida con el proyecto de cátedra de artes y nos ha apoyado mucho. Y decir que en quince días tenemos a Samuel Siman, un mexicano, de origen judío también, que tiene muchos años en Julia School en Nueva York, y yo creo que va a ser también una plática muy interesante por todo lo que ha visto Samuel a lo largo de los años en un horizonte de música diferente al territorio nacional. Así es que nos esperamos en quince días para ver a Samuel Siman, y volverle a agradecer a Tatiana Sugazagoitia, su presencia esta noche. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por este espacio maravilloso. Gracias a ti. De esta manera, damos por finalizada la tercera conferencia de la Cátedra de Arte Sud Lab, Primavera 2022. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos por su presencia y participación, y les deseamos una excelente noche.